¡Hey! ¿Qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos y bienvenidos una vez más en cada uno de ustedes a compartir en el canal de los Veratos Gamings Ya saben que no solo es mi canal, sino el canal de cada uno de ustedes Y por eso decidí hacer en días pasados un pequeño collage de los mejores dibujos que sean Los mejores dibujos, entre comillas, porque yo soy malo dibujando, hay que decirlo Pero lo bonito de esto es que quiero que compartan ustedes su experiencia conmigo y todo lo demás Empezamos con este Bug Mauricio, que es de uno de... viéndolo así de ladito, como que está bonito Y nada, pasemos a la siguiente foto que nos enviaron Ya saben los nombres y esas cosas de Erwin XD Quiero que manden así sus links en esas cosas de aquí abajo Para el siguiente, cuando hagamos siguientes dibujos de Pine Que no será esta la primera vez ni la última, porque tendremos que hacer muchas Porque me gusta interactuar con ustedes y que ustedes me manden en mi cuenta de Facebook Javier Cusco Imágenes hechas por ustedes, no importa, la cuestión aquí no es... Este es Momoceros, hablemos del Momoceros Momoceros bonito, venga mi... Solo que el cuerno de un pandicornio Muchos unicornios y esas cosas Y nada chicos, ya saben, como les estaba diciendo Mi canal y mi cuenta de Javier Cusco están predispuestos a ustedes Y sobre todo a la ayuda, oh miren un Thor hermoso Thor El Thor de Pine Sobre todo que dejen sus links aquí al ladito o una firma con sus nombrecitos Para poder yo así identificar y decir Qué personita me ha mandado Para próximas ocasiones Aquí puedes, aquí abajito puedes apoyarme con un like Si es que te ha gustado esta noción de hacer dibujos de Pine No tienen que hacer dibujos perfectos, nunca me han gustado los dibujos perfectos No soy perfecto, no soy perfecto, hasta mi canal no es perfecto Pero la cuestión es compartir con ustedes los mejores momentos de Pine Y las mejores inspiraciones suyas de Pine Un Thor, el Thor Tijero o el Thor con un mazo con una P al revés Gracias a cada uno de ustedes que están siempre pendientes de mi cuenta de Facebook Javier Cusco Y ahí donde publico Voy a hacer más dibujos de Pine Y cada uno de ustedes Mándeme todo, no solo tienen que ser de Pine Y si no pueden mandarme dibujos hechos de papel y todo lo más Que se vea bien, que se vea bonito Yo lo estaré subiendo a mi canal Aquí podemos ver a un astro mago Astro, no, mago, astro mago es no Astro surfer, cierto surfer, sí Un dibujo realizado y bonito El color rojo no es natural de él Pero está enojado Dice, oh, estoy con mi mano así Y tomando mi Kameka O algo así, quiere decir eso Creo, ni idea Y en la pantalla está de moradito o es azul Ay, ya estoy quedando ciego con esto de tantos videos Y nada chicos Ahí pueden dejarme un like Vamos a pasar a la siguiente imagen Hecha por Dorian Baker Algo así Dorian Baker Algo así De un Ay, se me olvidan los nombres Algunos nombres se me pasan En serio que se me pasan los nombres de algunos Pero muy bonito dibujo Hay que decir verdad No creo que sea Pine Debe ser otro programa Porque está bien hecho Yo soy mal en Pine Hay que decirlo Soy mal en Pine Entonces pueden dejarme Cuando en mi Cuando en mi Facebook En mi estado Comente Voy a hacer otra parte De dibujos de Pine Y ustedes pueden agregar Así mismo Para que yo pueda Hacerles Sus respectivos Cameos Y nada Este canal es de ustedes Ustedes pueden Mandar sus dibujos Que ustedes deseen Miren aquí tenemos A un El señor Lengüitas Ok no No es el señor Lengüitas Y nada chicos Algunos de estos nuevos Mutantes Ya no me acuerdo Los nombres Entonces Hecho dibujo a manito Muy bien realizado Gracias por Ese Ese entusiasmo Que ponen Cuando yo publico algo Y dicen Bueno Es para nosotros Y ponen un esfuercito Y hacen esto Entonces Gracias por eso Quizás En algún futuro Si después de dos O un año Yo quise Podamos ya hacer Concursos así Para que se lleven algo Y ganen algo En Mutant Genetic La de esto Por ahora No puedo hacer nada Como ustedes saben Estoy levantándome Económicamente Y sobre todo Estoy haciendo videos Aquí A diestra y siniestra Para que ustedes se diviertan Vamos de ahí Tengo a Tenju No veleo bien el nombre Pero es un Tenju cuadrado Mica No pero es un Tenju Te mando mi golpe Tenju gónico Ah por cierto Yo ya tengo mi Tenju Ya tengo mi Tenju Me gustó ese chiste Tenía que robarlo De un De un De algún lado Lo robé Me gustó Pero el chiste estaba bueno Ok No sé si estaba bueno el chiste El siguiente mutante Que tenemos es Sacamantecas Muy bien realizado Me gustan los dibujos Que manda Que dejar a su nigga Ahí abajo Fuera excelente Porque Dibuja muy bien No quiero dibujos calcados Dibujos hechos a manos La cuestión es que Sean No importa que no sean bonitos No sean perfectos No sean nada La cuestión es que este canal Es de ustedes Y ustedes Ustedes me mandan un dibujo Y yo los pongo Y así más gente va viendo Su enorme Dote En las artes Pintorescas De los lápices Y esas cosas Entonces Para otra cuando hagamos Por aquí Si te pueden poner Su nick O algún Su nombre Como estén en Facebook Para yo poder Su fama O algo así Para yo poder decir Su nombre Y su fama Y así Gente que esté viendo Mi video Pueda agregarlos Y todos muy felices Tenemos aquí A Lacting Guardian O el guardián galáctico El guardián galáctico Chato Si está muy chato Con su escudo Para otras Recomendaría Que me manden Pintado Bien bonito Así Bien cuqui Me gustan los dibujos Que mandan ustedes Hacia mi Y sobre todo Que tenía Este video Que teníamos que hacer Desde hace tiempo Dos semanas Tres semanas No idea Pero estaba bueno Vamos a pasar a la siguiente Imagen que nos han mandado Y es un Master Splinter Maestro Splinter ¿Dónde están Tortugas Ninjas? ¿Dónde están Tortugas Ninjas? Entendieron el chiste Ok no Me voy de YouTube Mejor no Y nada chicos Vamos viendo Maestro Splinter Con su boca Y su nariz Con su boca De ¿Cómo es esa canción? Ya me olvidé Entre Ravel Entre las piernas Y la colita partida Maestro Splinter Con ustedes Vamos a pasar El siguiente mutante Antes de que comience A decir barbaridades Y luego después Ustedes se dicen No Haz videos serios Haz videos serios Y yo digo No No va a ser videos serios Olvídenlo Olvídenlo Solo cuando tenemos PVP Y eso porque Tengo mucho público Y si gente Bonito dibujo En serio Eso también me gustó Bastante El de El jabalí ¿Cómo se llamaba? Ah Jabalí este Aracne Aracno jabalí Pizio cabalí Pizio cabalí Creo que se llamaba Algo así Uy Los nombres Que me pasan Pero igual Estaba interesante Bonito Bien Bien Con las sombras Y todo eso Muy bonito Muy bonito Quisiera haber Puesto los nombres Pero ya saben que A veces cuando grabo El tiempo No se me da No se me alcanza No se me alcanza O no me alcanza O algo así Se dice no Vamos a poder ver El siguiente De Big Jair Eso así también Big Jair Guano Jair Jair Que nos ha mandado Un bonito También Galactic Guardian Un bonito Galactic Guardian Sobre todo Algo les iba a decir Se me pasó De la mente Que Que les gustaría No Algo Se me pasó De la mente Se me olvidó Pero Buen dibujo De Big Jair Ya saben Hago videos Así Locos Locos Para reír Un poco Reírnos Un poco Y serios Cuando tenemos PVP Y eventos PVP Y esas cosas También Hacemos videos De todo Un poco Y a ustedes Les quería preguntar Que tal les pareció El video De Que puse De Del nuevo De nuevos juegos Que estoy sacando Un juego Rando Seguramente Este video Conjuntamente Lo suba Con el otro video Que preparé De otro tipo De juegos Espero que Apoyen Viendolo En serio Quiero que lo miren Porque Apoyarían mucho En mi canal Sobre todo Quiero traer Variedad Juegos No tan pesados Que no sean tan pesados Para que ustedes También puedan jugarlo Tenemos aquí A Xenox Xenox Sigue mandando Él Me mandó ya 3 dibujos Y los 3 dibujos Que he mandado Son muy buenos Espero que sigan En el siguiente Como les dije Como les dije No será la única La primera vez Que mandemos Este tipo De juegos Este tipo De juegos Si De dibujos De pan O dibujos De lo que ustedes Tenga Soy muy suculenta Dice Un sabroso Suculento Buranca Que nos han mandado Lo importante No es aquí Que bonito Sea el dibujo Que el dibujo Sea bonito Lo importante Es que ustedes Interactúen conmigo Dicho esto Amigos Ya saben Quizás Pronto Pronto Después Como les digo En enero Ya tendremos El especial Mío Indicando Todo mi faceta Mi rostro Y todo lo demás Y por ahí Por el otro enero Seguramente Ya hagamos Tipos de concursos Del primer lugar Se gana Oro O algo así Pero poco a poco Quiero que mi canal Vaya creciendo Poco a poco Y sobre todo Yo ir saliendo De esta situación En la que me encuentro Dicho esto amigos Espero que te haya gustado Mi canal Espero que te haya gustado Mi contenido Espero que te guste También Todo lo que estoy publicando En mi canal Compartir Compartir esto Con tus amigos En serio Que todos tus amigos Que jueguen Monster Hunter Y Gladiator Deberían saber De mi canal Para que vean Que hay gente Que puede ayudarles Con tutoriales Y esas cosas así Este es mi buranca Así que nada chicos Espero que te haya gustado El video Dale like Comentar Y compartir Mi canal De juegos Nosferatus Gamex Mi cuenta de Facebook Javier Cusco Mi página De me gustas Nosferatus Gamex Igualmente Un besazo Dicho esto Me despido Un besazo Un saludo Los quiero mucho Bye bye